Después de tu visita tan fugaz Queda la cama deshecha, tu olor en mi almohada Que es casi nada Una bolsa de basura en la escalera Besos, soledades y condenas Tú dices que aquí no ha pasado nada Pero mi vida se ha quedado parada Y tendré que volver a poner mi vida en marcha con cualquiera Con la primera que se acerque Y me arranque de la ropa el sabor a la derrota Tendré que volver a empezar porque me esperan Historias, agravios, besos y otros labios Caminando por mi acera Que la vida está ahí afuera Después de las cuatro de la tarde Queda el sabor de tu lengua en mi lengua Para no olvidarte Una esponja abandonada en mi bañera Fotos, un móvil que ya no suena Quedo yo en medio de un lago con unos guantes de boxeo Intentando no traicionar todo aquello en lo que creo Yo esperaba una historia de amor pero Tuve mi propia versión de mujer con sombrero Y tú de vez en cuando te acuerdas de mí Yo no te aparto de mi cabeza ni al dormir Y tendré que volver a poner mi vida en marcha con cualquiera Con la primera que se acerque Y me arranque de la boca el sabor a la derrota Tendré que volver a pasar noches en vela De safari por los bares Simulando carnavales Que la vida está ahí afuera En la soledad de la frontera Muchas gracias